Hola a todos, en el video de hoy les quiero presentar o más bien hacer una recomendación sobre un libro realmente excelente que he estado leyendo por estos días y se trata de este ejemplar titulado Estoy bien, del escritor y periodista español Juan José Benítez. El libro, otra vez el título es Estoy bien, el más allá nunca estuvo tan cerca. En este maravilloso ejemplar, el escritor realmente recopila más de 130 casos de experiencias, testigos que aseguran haberse comunicado haber hablado con familiares, amigos, vecinos que en su momento fallecieron y según ellos los vieron después de la muerte hubieron apariciones, según estas historias a través también de sueños, donde aseguran haber tenido conversaciones con estas personas aseguran de que en la mayoría de todos los casos, estas personas que fallecieron en un momento pues se revelaron o se aparecieron a estas personas simplemente para asegurarles de que estaban bien. Y de ahí el título de este libro El libro viene pues con un montón de fotografías, de dibujos que realmente corroboran cada una de las historias y como es característico del escritor JJ Benítez, también autor de la famosa saga Caballo de Troya pues todas estas experiencias él las ha ido recopilando a través del tiempo y lo llama él la técnica de la nevera donde una vez que investiga un caso, lo dejas en la gaveta por así decirlo y luego de 10, 15, 20, 30 años en muchos casos, pues va nuevamente e investiga y vuelve a entrevistar a los testigos o a las personas involucradas para asegurarse de que la historia realmente es cierta o no, si se contradicen, si era una mentira, etc. Y en estos casos que aparece en este magnífico ejemplar, pues precisamente así lo corrobora el escritor y realmente muestra muchísimas historias que corroboran este hecho. Él los llama en el libro Resurrecciones, como dando a entender de que estas personas en algún momento pues se han aparecido familiares y amigos, dándole a entender o dándole una esperanza más allá de una vida después de la muerte. Dando a entender de que no hay que tener temor a morirse porque como que la vida continúa. Y realmente vienen muchísimas historias, un poco también quizás para aquellos que son un poco asustadizos pues a veces los pelos se les pueden poner de puntas pero realmente vienen muchísimas historias interesantes con casos otra vez documentados varios testigos que cuentan realmente como han pues tenido conversaciones incluso abrazado y tocado en algunos casos físicamente a seres humanos que en algún momento pues ya han fallecido después de no sé 10, 15, 20 años en algunos casos se cuenta de momentos en el que una persona pues falleció en otra ciudad y se apareció en ese instante después de la muerte a un familiar a miles de kilómetros de distancia etcétera, etcétera. Y así muchísimos casos impresionantes Otra vez este libro titula Estoy Bien y lo pueden adquirir realmente en sitios como Amazon e Ebay y pues aquí les recomiendo la lectura es un ejemplar magnífico que contiene realmente otra vez muchísimas historias interesantes para todos ustedes que investigan todo este fenómeno quizás de misterios o de temas relacionados con el más allá seguidas después de la muerte y todo este tipo de temas que están relacionados con precisamente qué sucede cuando una persona fallece Otra vez una recomendación de este magnífico ejemplar Estoy Bien se titula El más allá nunca estuvo tan cerca de Juan José Benítez les recomiendo otra vez que pues lo compren y van a disfrutar muchísimo su lectura gracias por la atención y nos veremos en un próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!